Por fin llegaron los reyes, dice la Virgen María, que al niño lleva un juguete desde aquí, Santa Lucía. La Virgen que es costurera, al niño le ha hecho un pañal. San José que es carpintero, al ver al niño llorar, le ha hecho un sonajero. ¡Olé! 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 ¡Vamos! Patio en la noche fría, nuestro divino Manuel, que al hombre yo salvaría con su felicidad. De la paz y la alegría, el tiempo de la ilusión, de la hermandad y el amor, nació en diciembre el Mesías, como un ángel lo anunció. ¡Ana tan chula ella! ¡Muy bien! ¡Va cayendo la nieve y está la noche muy fría! ¡Va cayendo la nieve y está la noche muy fría! ¡Acista el señor José! ¡Tiré de la borritira! ¡La ven a ser en Belén, la más grande maravilla! Y más oídos los dos, ninguno se entretería, hablando cosas de Dios, pasa la noche y el día. Música 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 Música